Hoy te voy a estar mostrando como realicé esta capirotada, 3 leches, espero y te guste y comenzamos. Ok, para hacer esta capirotada vamos a necesitar 7 bolillos, ya están rebanados, yo los corté un poco anchos porque como es fresco, se recomienda que sea de un día antes para que sea un poquito dura y sea mejor trabajar con él, yo voy a estar batallando un poco porque es fresco. Necesitaremos también 1 litro de leche, este es un poquito más pero con este vamos a trabajar perfecto, 2 cucharadas de fécula de maíz, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de leche condensada, 1 lata de media crema, 1 barrita de mantequilla, 1 barrita de canela, 1 piloncillo y medio, bueno este es un poquito menos, 1 taza de pasas, 1 taza de almendras, 1 de coco y 1 de nuez. Yo decidí añadirle cajeta quemada pero esto ya es opcional, ok. Ok, espero que se observe bien la imagen, bueno en un comal yo, se puede hacer en un sartén pero yo mi comal es un poquito alto entonces me ayuda a eso. Voy a poner un poco de mantequilla para dorar solo un poco, no es mucho, solamente como para sellar. Voy a poner un poco de mantequilla para dorar solo un poco de mantequilla. Y aquí lo vamos a ir volteando porque queremos que se dore pero no que se tueste pues solamente no que se queme ni nada de eso. Les digo yo mi pan es fresco entonces sigo a estar batallando un poquito, ok. Miren como alcanzan a ver este ya, más o menos así y estoy buscando que más o menos todos queden así. Me hubiera gustado meterlos un ratito al horno para que de esta manera se hicieran un poquito más duros y así ya no batallábamos tanto. Música Hasta que quede todo más o menos como este, así. Yo decidí tostar un poco el pan en el comal porque siento que está muy muy fresco y de esta manera para ayudarle un poquito que se me endurezca. Ahora si vamos a agregar un poquito más de mantequilla. Si se pudieron fijar yo ergué como media barra, un poquito más. Miren esto es lo que me quedó, de la barra de mantequilla esto es lo que me quedó. Lo vamos a prender pero fuego muy 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 bajo. Y vamos a pasar el pan. Música Ok en lo que se acaba de tostar nuestro pan vamos a pasar a hacer lo que es el digamos jarabe. Yo no tengo una olla más pequeña pero si ustedes pudieran tener una olla más pequeña pues mejor. Yo esto es lo único que tengo. Lo que les digo siempre trabajando con lo que tenemos a nuestro. Para hacer el jarabe vamos a vaciar en el recipiente la leche. Pero vamos a dejar un poquito. Ok. Solo eso vamos a reservar. Ya aquí ya tengo el piloncillo. Miren. Aquí está. Todo el piloncillo por aquí está la otra parte. No es necesario que lo quebren queso porque solito se va a disolverlo. Ok. Y la canela. Solo eso le agregué. Ok. Ahora vamos a agregar también la leche evaporada. La leche condensada. Está con mucho cuidado que así se vaya toda porque ya ven que se queda. Yo a mí en cuestión de gustos me gustó más esta. Me gusta mucho la lechera, la original. Pero siento que aquí en Estados Unidos no sé. Tiene un sabor como quiscoso. Como no sé. Y siento que esta se aproxima un poquito más a la de México. La media crema esa hay que disolverla porque recuerden que viene como un poquito como cuajada. Y vamos a mezclar para que se incorporen bien los ingredientes. Yo me ayudo mucho de este tipo de cucharas que tienen la punta plana. Y así cualquier cosita que se pega o algo lo despega fácilmente. Vamos a dejar eso hasta que esté a punto de hervor. No vas a dejar hasta que hierva, pero sí hasta que ya esté a punto para agregar la fécula de maíz. Creo que agregaremos tres cucharas de fécula de maíz en la leche que reservamos. Porque creo que va a quedar muy aguadito después. Entonces harían tres cucharas de estas. Ok, miren, yo pasé un accidente con la fécula de maíz, ok. Después de haber agregado la fécula de maíz a la leche, vamos a disolverla con mucho cuidado. Porque a mí ya me pasó que acabé tirando todo y fue un desastre, ok. Con mucho cuidado, con movimientos envolventes para disolverla. Ok. Ya pueden escuchar, ya la leche está a punto de soltar el hervor. Y ya, está disuelto, ok. Vamos a agregarla. Y ahora sí nos vamos a dejar de menear para que no se nos hagan grumos, ni se nos queme. Ok. Bueno, ya tenemos aquí el recipiente donde lo vamos a hacer, es este refractario. Ok. Recién terminé de hacer el jarabe. Y vamos a poner la mantequilla. Con nuestras manos limpias. Y la vamos a pasar a todo esto, ok. A todo lo que son los extremos. Todo. La... Si no tienen un... Un refractario antiadherente. Lo que pueden hacer es lo que se hace con la capirotada tradicional. La que hacemos aquí en la estufa. Vamos a ponerle unas tortillas con un poquito de mantequilla, de aceite, o de manteca vegetal, o manteca bien de puerco. Hay gente que así les gusta. Vamos a ponerlas un poquito aquí abajo. Decía mi mamá que con tres tortillas tenía que completar uno. Yo nunca completaba. Pero poner solamente trocitos para que no se nos vaya a quemar. Ok. Yo en mi familia, yo era la que hacía la capirotada. Pero a mí me gusta mucho la original, la del jarabe de piloncillo, con clavos, con... A mí ese es el que me gusta. Y no me gusta la capirotada dura, tiesa, que no tiene nada. A mí me gusta muy aguadita y esta es muy aguadita. Miren, vamos a poner un poquito del jarabe. Solo un poquito para que abajo no nos vaya a quedar seco. Ahora vamos a empezar a colocar el pan. Yo lo sumergería en el jarabe y todo, pero como recuerden que mi pan es fresco, entonces eso está bien que me guste aguadita la capirotada, pero eso la va a deshacer totalmente. Ok. Vamos a meter todo lo que son estos, yo les llamo rabitos, ok. Todo esto vamos a meterlo en las hendiduras. ¿Cómo le díganme ustedes? Yo así les digo, rabitos. Ahora vamos a poner coco a su gusto, ok. Yo a mi familia no le gusta mucho, pero yo sí le pongo mucho. Vamos a mover este para acá. Y aquí cabe otro. Ok. Ahora las pasas. A mí me gustan mucho las pasas, pero igual a mi esposo y a mi hijo no les gustan para nada, ok. Entonces, trato de ponerle ahí sí más o menos, porque sí, sí me gustan, pero pues es incómodo cuando haces algo de comer que como que te le hagan gestos, ¿no? Bueno, las almendras, las nueces, recuerden reservar para la siguiente capa. Nos va a quedar bastante jarabe. Yo hice un chorreadero, chicas, ¿eh? No sé si se alcancé a apreciar el accidente que tuve con la fécula de maíz, que se me regó aquí por toda la cocina, ¿ok? Bueno, ya vieron cuánto agregué del jarabe. Ahora vamos a seguir con la siguiente capa. Esta sí un poquito que se mire más bonita, más antojosa. Miren, como pueden ver, apenitas. Apenitas quedó esto. No me sobró ningún pan. Si se fijan, todo esto está salidito, pero ya cuando la metamos al horno y se remoje bien todo, se va a bajar. Primero ponemos el jarabe para que no nos tumbe todo, ¿ok? Estoy procurando casi que echarles una cucharadita de cada pan. Miren, ahí ya se lo va un poquito. Vamos a limpiarlo. Porque el lobo va a dar un mal olor si lo dejamos ahí cuando ya se esté cocinando en el horno. Ahora sí vamos a poner lo que nos resta del coco. Ya es muy poquito, ¿ok? Pero eso lo dividí en ambas manos para que no me quede más en un lado o en otro. Yo tengo aquí un poco de coco, pero es coco tostadito. Pero ese lo voy a usar para que se mire bonito. Y aparte, pues, no desperdicemos nunca nada en la cocina. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a ponerlas pasas. Huele riquísimo, riquísimo. Tan solo ya ahorita... ¡Oh, my God! Huele bastante bien. Las almendras. Y las nueces. ¿Ok? Ahora vamos a taparla y la vamos a meter al horno durante 15 minutos tapada y 15 minutos destapada. ¿Ok? En total serían 30 minutos en el horno. ¿Ok? Recién voy sacando la capiratada. Y ahora es cuando yo... Ya le puse unas 2, 3 cucharitas más de jarabe, ¿ok? Y aquí es la parte donde yo agrego la cajeta. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ahora sí ya... Ya terminamos. Espero y les guste. Anímense a hacerla. Díganme si quieren que haga alguna otra receta de otra capiratada o de otra cosa. No sé. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Hasta la próxima!